ayer estuvimos en la Torá 173 la Torá grande aquí está el Kitsur el resumen el alma y la fe son una misma cosa ahora bien existe el mundo de la fe que es el lugar donde proviene el atributo de la fe y hay un mundo de fe y de ahí viene el atributo de la fe y el mundo de la fe también tiene su fe el mundo tiene su fe en Dios esta fe es la raíz de toda fe la esencia interna de la fe y es también la esencia interna del alma ahora bien cuando la persona escribe pone su alma en la escritura como puse mi alma en la escritura por lo tanto en la escritura de la persona el atributo de la fe puede percibir el alma en la persona la esencia interna de su alma es su fe y la raíz de su fe sin embargo el habla con la cual la persona conversa con el atributo de la fe se encuentra en un nivel más elevado que la escritura ello se ve que la escritura es solo una actividad del alma mientras que el habla es el alma misma el habla es el alma misma por lo tanto a partir del habla el atributo de la fe puede discernir el hecho discernir el hecho de la esencia misma del habla la Torah 174 cuando los juicios estrictos acusian a una persona Dios no lo permita aquellos que oran por ella deben evitar mencionar su nombre para que los juicios no se fortalezcan Dios no lo permita ver esto es la 174 vamos a ver que dice vamos a ver que dice la Torah larga a ver que dice a ver a ver Wikilibros Wikilibros lo importante es estar siempre alegre nunca debemos ser convencidos luchar el habla es el alma así que tenemos que estar siempre con mucha alegría mucha simpleza con mucha humildad a ver que dice el discutir más grande a ver vamos a poner stop entonces vamos a hacer acá esto vamos a hacer esto es el 74 ahora es el 74 dice así cuando los juicios acusan a una persona Dios no lo quiera aquellos que oran por él deben evitar mencionar su nombre para que los juicios no se hagan más fuertes ni uno de cualquiera como se presenta el padre de Noé no le dio un nombre al nacer porque el mundo estaba entonces en un estado del juicio por lo tanto su poder no quiso nombrarlo porque a través de un nombre sería discernido identificado por las fuerzas acusadoras los juicios podrían entonces dominarlo por lo tanto cuando Moïse Moya Rabbeinu de bendita memoria por el nombre de Miriam no mencionó su nombre él solo dijo simplemente números oh Dios por favor sánala debido a que los juicios lo habían acosado no quiso mencionar precisamente su nombre hay que nombrarla aún así escondió su nombre en una ilusión asombrosa dentro de su oración porque Narfá por favor sana es el equivalente numérico exacto de Miriam y Ojebe es decir el nombre de la persona enferma y el nombre de de la madre de su madre porque es necesario mencionar a la persona enferma al orar por él pero no quiso mencionar su nombre especialmente como lo indicó anteriormente acá el nombre acá dice de la madre a ver si lo puedo editar esto a ver si podrá editar esto ok bueno suscríbanse al canal gracias por estar ahí la simja abre todas las puertas del cielo